¡Suscríbete al canal! Y ahí los que más dieron la cara fueron Rodrigo y Valverde. Asensio bien, pero banco. ¡Aquí, bro! ¡Voy! ¡Vale, el otro arriba! ¡Ahí va! Aquí por aquí no ve a nadie. ¿Está arriba del todo del todo? No sé. No, están muertos. Ahí para donde vas del globo hay gente. Vale. Tiro el pegador ahí por la ventana. Dos abatidos muertos. Me están tocando los cojones. Ya voy a ganar la puta partida. Por mis cojones. El contrato está cumplido. Buen trabajo. 3.900. Ahí tienes algo gratis ahí en el... Voy. Te dejo un ataque de precisión aquí para ti. De racimo. ¿A quién le interese eso? Tengo... Tengo... Tengo caja de armamento también. La tiro, eh. Vale. ¿Tenemos cuánto? Tres... No, no nos llega. Hay que lutear un poco más, eh. ¿Qué hacemos? ¿Dónde vamos? Vale, gente, gente, gente. Vale, de arriba. No te puedo creer. No te puedo creer, bro. Se ha tirado un ataque. Va, un tío para ti. Vale. Hostia, tío. Me han hecho un sándwich. Otro de otro equipo ahí. Se van a pegar. No, bro. Es que van con sus armas ya, esa gente, eh. Mira, se lo han cargado al otro. Ay, que me han matado a mí. Se está reviviendo uno ahí. Delante tuya, eh. Se está reviviendo uno abajo. Uff. Espí aquí, cubre. Arriba o abajo está? Ah, vale. Lo veo. Crackeado, abatido, muerto. Vale, el otro está en el aire. Un enemigo defiende sobre la zona. Mucho cuidado. Ah, queda una máscara aquí, bro. El armamento aliada en camino. Con la falda. Buah, casi, eh. Vale, aquí, placas. Placas aquí. Sí. Puto pesado. Caja de suministros localizada. Procede a asegurarla. No sé dónde está. ¿Qué quieres hacer? Retroceder? No, avanzar para adelante. Ojo, caja bien. Hacia ellos, ¿no? Hacia punto amarillo. Sí, no. Sí. Mochila ahí. Por detrás. ¿Por dónde? Joder. ¿Sabes por dónde? No, no. No, no, no. No sé. Son los que están ahí arriba, tío. A ver, te cubro. Aquí había máscara. ¿Quién necesita una máscara antigas? A ver. Tu misión es eliminar al objetivo de la recompensa. UAV enemigo en activo. A luchar esto de abajo. Máscara. Máscara. Venida por esta máscara antigas. Tengo colocado una Claymore. Tengo otra Claymore. Mejora de campo localizada. Mejora de campo localizada. Sois diez. La victoria está al alcance. Dejad. Lleva arriba. Lleva, te dejado. Estoy subiendo Ahora con el descuento intentamos avanzar aquí Uff, habría que volver Mati, habría que volver aquí Vamos Dejo aquí el dinero Cogí el kit solo Es que no da para la caja No voy a gastar nada No queda más tiempo A ver, aquí hay caja Mira, la noda de enero Mucho cuidado La ventana de resurgimiento se va a cerrar Objetivo de recompensa Vale, tengo, 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 tengo Voy a por la caja Buena Joder Joder Hay un arma que he dejado ahí Espy que tiene A naranja, a naranja Rápido Está seguro, nos va a tener que cerrar para nosotros Estoy naranja El objetivo de la recompensa ha caído Perfecto Vamos, vamos, coño, vamos Mierda Globo Globo, globo, ¿no? Y tirarse al tejado ¿O qué? Había gente en el tejado ¿Sabes qué habría que hacer Espy con la máscara? Subir con la mierda esa de carrito Lo que no sé si nos da No, 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 muy mal No nos da la máscara seguro Para subir con el carrito Toseríamos Bueno, esperamos Esperamos a que se te quite eso Y subimos con la máscara Ya está Pero se nos va a quitar, ¿eh? No nos da la máscara Subes muy lento, tío Dale, dale, dale Vete moviendo ya Vamos yendo ya Gente, gente, gente No vienen, no vienen Me revivo Espera, espera Estamos en zona aquí, ¿eh? Sí, no me gusta nada Pero bueno Vale, arriba, arriba de la cárcel Me está apuntando el tío Ha craqueado ¿Avanzo ya? Me muevo Aquí abajo hay de todo, ¿eh? Cógete el silencio He marcado una mejora de campo Tranqui, tranqui, tranqui Ida a la nueva zona segura El gas se acerca Está claro Tienen que saltar, ¿eh? Sí El gas se acerca Casi 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 Vale, ha batido ese Ha batido, bro Corre, corre, corre Vale, lo veo Está abatido Por eso va Tienen que venir Se ha tirado para abajo El gas avanza Nueva zona segura Resaltada Un soldado enemigo cerca El gas ospisa los valores El gas ospisa los valores En el otro arriba ¡Vamos! 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 ¿A quién disparas, hijo de puta? ¿A quién disparas tú? Matado. Puta madre. Pobrísima, chaval. ¿A quién disparas? ¿A quién disparas, hijo de puta? Está bien, hombre. Está bien. Tontería aquí. Estaba claro. El tío, ¿cómo? Es el que salvaron en la cesta, ¿no? Y que estaba arriba del todo. Sí, sí. El de la Raúl. Locura, tío. La gente matando a nueve de todo, ¿eh?